Avanza el debate, nos encontramos precisamente en este primer debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. En el uso de la palabra, la legisladora Jéssica Castillo. Tiene varias aristas y es por esta razón que la solución requiere de un trabajo integral y comprometido en varias entidades del Estado. El día de hoy, la Asamblea Nacional, al debatir este primer informe de proyecto de ley para el uso progresivo de la fuerza, le está dando respuestas al pueblo ecuatoriano que tan golpeado se encuentra del día a día por la delincuencia, los asaltos, los sicariatos y los robos que vivimos en las calles. Existen varios temas de fondo y de forma para poder mejorar este proyecto. Sin embargo, quiero enfocarme en la necesidad de incluir en el presente proyecto de ley la defensa táctica policial o defensa personal policial. Por favor, compañeros, hacemos silencio. Gracias. La Policía Nacional constituye un brazo operativo para la protección efectiva de los derechos constitucionales en todo el territorio nacional. Su accionar como institución y los servidores policiales representa un elemento determinante a la convivencia pacífica. Dentro de una sociedad democrática es por lo que la presentación y entrenamiento constante de su talento humano debe ser una prioridad para el Estado y la institución policial. Revisada la estructura orgánica de la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, específicamente en lo relacionado con la defensa táctica policial o defensa personal policial, no cuentan con un personal especializado en el sistema estandarizado aprobado para la difusión de la Policía Nacional del Ecuador, para cumplir las funciones de instructor y conforme lo determinado en el reglamento de la carrera policial para las y los servidores policiales. Se evidencia que existe necesidad institucional contar con personal que tenga competencias para cumplir estas funciones. Es por lo que manifiesto, es por lo manifestado que presento las siguientes observaciones. Incluir en el artículo número 5 del proyecto las siguientes definiciones. 30. Agresión. Movimiento corporal de una persona que de manera directa o a través de algún medio produce o intenta causar lesión, daño o muerte. 31. Defensa personal policial. Sistema estandarizado de técnicas y métodos utilizados para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para alcanzar el control y la neutralización física de uno o más intervenidos que presenten resistencia o desafíos físicos. 32. Intervenidos. Personas sujetas a un procedimiento de registro, control, verificación o neutralización justificado por los servidores determinados en esta ley de acuerdo a sus competencias. 33. Neutralizar. Acción y efecto de contener, reducir o debilitar a él o los intervenidos para recontrastar el quebrantamiento del ordenamiento jurídico, disminuir su capacidad de generar lesión o daño a terceras personas, servidores, bienes públicos o privados. 34. Resistencia. Consiste en la acción que ejecuta el intervenido al no acatar las indicaciones del servidor 34. Oponerse a su neutralización, sometimiento o al sometimiento de un tercero o generar un nivel de desafío físico. 35. Incluir luego del artículo 16 del proyecto el siguiente artículo. 36. Uso de la fuerza ante él, intervenido o intervenidos. 37. Los servidores de las entidades determinadas por esta ley en el ámbito de sus competencias actuarán de acuerdo con el nivel de amenaza, riesgo o peligro. 37. Presentado por él o los intervenidos conforme a los niveles del uso de la fuerza, evitando el incremento de dichas acciones. 38. Para efecto de esta ley, sólo podrá hacer uso de la fuerza proporcionalmente letal las entidades facultadas para el ordenamiento jurídico nacional para el porte, tenencia o uso de empleo de armas letales. 39. Seguido del artículo propuesto, incluir el siguiente. 39. Niveles de uso de la fuerza ante multitudes por parte de la Policía Nacional. 40. Los niveles de uso de la fuerza para el control, mantenimiento y restablecimiento del ordenamiento ante multitudes utilizados por parte de la Policía Nacional son, 41. Presencia de los servidores frente a una multitud. Consiste en el control de multitudes mediante la transmisión de mensajes visuales disuasivos y o informativos dirigidos hacia la multitud para prevenir una presunta infracción ante la presencia de un peligro, amenaza o riesgo latente. 41. Verbalización. Es la capacidad de comunicarse a través de las técnicas de mediación, negociación, según las necesidades y de acuerdos a la resistencia o agresividad que presente la multitud para la resolución de un conflicto. 42. Control de contacto. Esta es la acción en la que los servidores se encuentran frente a una situación hostil de contacto con una multitud pasiva no cooperativa, 42. Ejecutando técnicas y tácticas de control de los mejores medios necesarios para el propósito de disuadir o dividir a la multitud. 43. Control físico antidisturbios. Consiste en la ejecución de técnicas de control físico y neutralización aplicadas mediante la defensa personal policial con el objetivo de conseguir la reducción, traslado e inmovilización de las personas intervenidas quienes hayan ejecutado resistencia, desafío físico o confrontación en una multitud en aplicación de los criterios de oportunidad y la racionalidad. 44. Fuerza no letal antidisturbios. Es el empleo de las armas, medios logísticos, tecnológicos y municiones menos letales y equipos de protección ante un nivel de amenaza, riesgo, peligro, ataques o agresiones no letales para dividir, dispersar y o disolver las multitudes violentas aplicando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y tomando en consideración los criterios de oportunidad y racionalidad. Y 6. Fuerza potencial letal en el contexto de una multitud. Es la utilización de la fuerza letal o de armas con munición letal cuando sea incrementado necesario en cuanto en contra de un intervenido o intervenidos detectados dentro de una multitud ante un nivel de amenaza, riesgo, peligro, ataque o agresión inminente a la vida de las terceras personas o servidores o para proteger un bien jurídico. Las demás entidades determinadas en esta ley actuarán en el ámbito de sus competencias con la observación de todo momento a las limitaciones del uso de la fuerza que le imponen la naturaleza de sus funciones. Sustituirse en el numeral 4 del artículo 14 propuesto por lo siguiente. 4. Control físico. Son técnicas físicas de control y neutralización aplicadas mediante el sistema estandarizado de defensa personal policial que permite al servidor neutralizar la acción ante la resistencia pasiva no cooperadora o física del intervenido o intervenidos. 5. Sustituir el numeral 7 del artículo 68 por el siguiente. Métodos y técnicas de defensa personal policial para el control físico e incluir los siguientes numerales. 7. No discriminación. 8. Adiestramiento en medios. 9. Entrenamiento en el empleo de armas, municiones, tecnología y equipo de protección. 20. Normativa legal respecto al uso de la fuerza. 21. Manejo y control de las multitudes. Incluir la siguiente disposición transitoria. Las entidades determinadas en esta ley en el plazo de un año de la entrada a vigencia de esta norma en cumplimiento de su misión legal crearán dentro de sus estructuras orgánicas a nivel nacional un departamento, sección u área responsable y especializada que se encargue de la capacitación progresiva y permanente de defensa táctica policial mediante un sistema estandarizado para la aplicación del uso de la fuerza en el nivel de control físico. Sus lineamientos estarán a cargo del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Público a través de la Policía Nacional o Ministerio del Interior. Señor Presidente, por favor solicito que por secretaría se produzca un video que he presentado. Acompañará la exposición de la asambleísta Jessica Castillo, la proyección de un video que se dispone desde este momento y así lo ha confirmado Secretaría General. Vamos a observar y también a escuchar este video. El video da cuenta del entrenamiento que se realiza a los que realizan los integrantes de la Policía Nacional ya en su momento la asambleísta se referirá a este material que se proyecta a esta hora en el Pleno de la Asamblea Nacional en la continuación de la sesión número 766 cuando se lleva adelante el primer debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. La asambleísta Jessica Castillo es quien ha solicitado la proyección de este material audiovisual. Gracias por ver el video. Hasta allí la proyección del video. El video solicitado por la asambleísta Jessica Castillo quien en su intervención decía que existiera necesidad de incluir la defensa táctica policial un entrenamiento y un compromiso de parte del Estado para que ellos también se sientan aptos para poder cumplir sus funciones y dar seguridad ciudadana. Las observaciones que he manifestado las haré llegar a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para que las considere y podamos trabajar en un proyecto integral y conjunto para la seguridad ciudadana. Muchas gracias.